Enfrentamiento ideológico, político y social que tuvo lugar en el siglo XX, entre los años 1945 y... ¡No! ¡No puede ser! Andrea, si no guardas ese celular inmediatamente, te sales de mi clase. ¿Cuál es la situación política actual en el mundo, no solamente en México? Tenemos un enfrentamiento original entre Estados Unidos y la entonces llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¡Rolando! Mi amor, viniste por mí, qué linda. Eres un estúpido. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a decir que no eres tú el que se está besando con la idiota de Bárbara? Porfa, déjame explicarte. No, Rolando, ya me cansé de ser tu estúpida. Vete al demonio. Qué mala onda lo que te dice, Rolando. Estoy harta de que los chavos sean así. Ninguno quiere andar en serio. Toman el noviazgo como si fuera un juego. Ay, amiga, ¿qué te digo? Cómo me gustaría tener un romance bonito, con alguien que me valore, no como Rolando. Pero por lo pronto no vayas a faltar a la fiesta de hoy. Acuérdate que es para recaudar los fondos para la graduación. ¿Tú crees que tengo ganas de antro después de lo que pasó? Precisamente por eso tienes que salir a distraerte. Tienes razón. ¿Ya viste quién llegó? ¿Ah, sí? Se atrevió a venir con esa tipeja. Pero esto no se va a quedar así. ¿Puedo hablar contigo? ¿No ves que viene conmigo? No estoy hablando contigo, zorrita. ¿A quién le dijiste zorra? Tranquila, tranquila. No se pelea. En buena onda, Rolando. ¿Por qué viniste con esta? Porque tú me tronaste en la mañana. ¿A quién me entienden las mujeres? Me mandas al diablo y ahora te enojas porque vengo con ella. ¿Sabes que eres un idiota? ¿Qué pasó? Ese es un idiota. Pero hoy no la ponemos con tequila. Sí, amiga. Yo te apoyo. Así que mi hermano va a venir por nosotras. Dos tequilas, por favor. Right now. ¡Suscríbete al canal! De puro coraje, hoy me voy a liar al primer guapo que ve esa voz negra. ¡Mija, eso se ve divino! ¡Mira! Hola. Hola. Disculpa, me estoy un poco tomada. Sí, me doy cuenta. ¿Qué onda? ¿Puedo bailar contigo? ¿Va? Amiga, vámonos Porque ya llegó mi hermano con nosotras Ya me tengo que ir, nos vemos Ok, pero ¿qué onda? ¿Me das tu celular para después invitarte a salir? Sí, 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 por supuesto Ya lo tienes Oye, ¿cómo te llamas? ¡Hija! ¡Ya llegó Nayeli! Ya voy, mamá, me levanté súper tarde Tomaste, ¿verdad? Dos o tres nada más Pero ahorita que vaya a correr sudo todo Acuérdate que me vas a acompañar a comer con tus tías, ¿eh? Sí, mamá, no te apures Solo voy a correr y regreso rápido Bueno Hola ¿Eres tú la chava que fue ayer al Villavioleta? ¿Quién habla? Soy Toño, el chavo con el que estuviste bailando ayer ¿Te acuerdas de mí? Ah, sí, ¿qué onda? Es que se me olvidó tu nombre Es que nunca me lo preguntaste ¿Tú cómo te llamas? Andrea Pues mucho gusto, yo soy Toño Oye, ¿te puedo invitar a desayunar? Lo siento, pero es que estoy a punto de salir a correr al Parque de las Flores ¿Te late si te alcanzo allá? Vivo muy cerca ¿Te parece si nos vemos en la entrada? A la derecha hay una banca Enfrente del puesto de Flores Dulce Aroma Es que... Amiga, bueno, no apúrate, es muy tarde Ok, Toño Ahí te veo Yo sé que es muy rápido para tener otro galán Pero es que Toño me gustó ¿En serio no te acuerdas de él? No, tengo muy claro Yo creo que fue por la borrachera de ayer que no me di cuenta que estaba feo, guapo Pues yo que lo tuve cerca me pude dar cuenta de lo guapísimo que está Me encantó Bueno, aunque también estaba tomadita Deberías conocerlo antes Ya ves lo que te pasó con Rolando A ese ni me lo recuerdes Y mira, allí está Suerte, amiga Hola, Toño Ay, perdón que no te bese, pero es que estoy muy sudada No te preocupes, estas flores son para ti Muchas gracias, están preciosas Eh, oye, te veo raro, ¿por qué estás viendo así? Porque soy ciego ¿Qué? ¿Y entonces por qué estuviste bailando? El que sea ciego no me impide divertirme Y me encanta bailar ¿Seguimos siendo amigos ahora que lo sabes? Claro, la verdad me caíste muy bien Ven, vamos a sentarnos Y entonces me subí a la bicicleta Y todos gritaban porque pensaban que iba a chocar Claro, como un ciego en bicicleta Ma, ay, perdón, yo voy para la casa Ay, no inventé, se nos pasó súper rápido el tiempo Ya es una y media Y pues, mamá está furiosa porque la tengo que acompañar a una comida familiar Me dio mucho gusto platicar contigo, Toño Y conocerte mejor A mí también Me transmites buena vibra Te estoy dando la mano Perdón ¿Crees que después podamos juntarnos? Yo creo que sí Me caíste súper bien Bueno, hasta pronto Eh, galán Está re chula la chava ¿En verdad que sí? ¿Y tú cómo sabes si no la ves? Pero no escucho su voz Es preciosa Además huele muy bonito Esa voz y ese aroma deben pertenecer a una mujer preciosa Anda Vámonos a la casa Entonces, Toño es ciego Sí, pero más ciegas y borrachas fuimos tú y yo que no nos dimos cuenta Bueno, sé que es una sorpresa Digo, ¿quién se iba a imaginar que un ciego fuera un otro? Toño me dijo que le gusta bailar, que por eso va Y entre mi borrachera y lo lindo que se portó conmigo, ni siquiera cuenta me di ¿A poco andarías con un ciego? Claro que no Entonces, ¿por qué te quedaste toda la mañana con él? El tiempo se me fue volando Toño me hizo reír mucho y la verdad me la pasé increíble ¿Qué se me hace? Pues que no se te haga nada, ¿eh? Porque una cosa es que me la pasé muy bien con Toño Pero otra muy diferente es que ande con él Andrea es bien bonita Tiene los ojos verdes y es güera ¿Y qué está haciendo en esa foto? Nada, le sonríe a la cámara Deja ver sus otras fotos Uy ¿Qué hacen en esa fotografía? Pues aquí... Aquí está vestida de borrista Eso se ve que le gusta echar porras No me mientas, Pablito No, no te digo mentiras Definitivamente no sabes mentir Se te nota en la voz Dime lo que ves La verdad es que estaba abrazando a un chavo Y se ve, pues, que se quieren mucho ¿En qué fecha subió esa foto? Hace como un mes De seguro su exnovio Andrea me dijo que acaba de terminar con él Uf, de la que te salvaste Porque se ve que este cuate está bien tronado Coño, Pablo ¡Cáquenla! Qué bueno Porque me muero de hambre Por favor, Pablito Come con calma Perdón, señora Brenda Pero muero de hambre Y la cena le quedó muy rica a mi mamá Ay, sí Tu mamá cocina muy bien Por eso no la cambio Por nada Oye, ma ¿Me llevas al colegio Buenaventura? ¿A qué? Este ahí estudia su novia No andes inventando No entiendo nada ¿Me pueden decir de qué están hablando? Bueno, ma Hay una chava que me late Pero todavía no es mi novia ¿Pero en serio que necesito que me lleves? Está bien Desde mañana te llevo antes de irme al trabajo ¿Pero quién te va a ayudar? Que se me hace que voy a tener que pedir permiso Para faltar a clases Ay, Pablito Tú siempre buscando pretextos para no estudiar Pero no creas que se te va a hacer, ¿eh? No te preocupes por eso Yo me las voy a ingerir Pues no sé Toño ¿Qué haces aquí? Quiero hablar con el director Bueno, es directora ¿Y para qué quieres hablar con ella? Tengo que tratar un asunto ¿Me echas la mano llevándome la dirección? Sí, claro que sí Con tu mano aquí No sé qué decirte Como le dije, acabo de llegar de Inglaterra En donde estuve perfeccionando mi inglés Y como ya falta poco para entrar a la UNAM Quisiera aprovechar el tiempo para recordar las materias Que llevé en la prepa Solo quiero estar de oyente Bueno, siendo así No hay nada que impida que entres a las clases Pero es que debes tener en cuenta Que en esta escuela No estamos capacitados para recibir alumnos No se preocupe Piensa en lo positivo que va a ser para otros alumnos Aprender a convivir con alguien con discapacidad Me has convencido Bueno, estoy segura que vas a ser un buen ejemplo Para los alumnos Hoy vamos a hablar acerca de las guerras civiles Las guerras civiles es un concepto... Buenos días Perdón que lo interrumpa, maestro ¿Qué tal? Mire, le presento a Antonio Fernández Él va a estar de oyente en su clase Ok Chicos, les pido a todos que apoyen a su compañero Él no se va a graduar con ustedes Pero está muy interesado en ponerse al corriente No se preocupe, señora directora Haremos que se sienta integrado al grupo Por favor, Alberto Deja que tu compañero ocupe tu lugar A ver, ven por aquí Aquí está tu pupitre Bueno, pues yo los dejo para que continúen con sus clases Ok Bienvenido, Antonio Ese va a ser tu lugar de hoy en adelante Y pues bueno, vamos a continuar Les hablaba acerca de las guerras civiles ¿Cómo supiste que era yo? Por favor, platiquen en el receso Voy a continuar con la clase Perdón, no vuelve a pasar Ok Bueno, les decía que las guerras civiles Es un concepto interesante Porque nos habla de un conflicto Pues la próxima vez vamos a hablar de la Revolución Cubana Por hoy es todo, ya pueden salir Bueno, sí que me sorprendiste ¿Cómo supiste que estaba sentada junto a ti? Por tu aroma Tienes un olor muy especial ¿Ah, sí? ¿Y qué olor tengo? Como el de una flor Exquisito, suave, dulce Tienes un aroma inconfundible Así que tú eres el famoso Toño Pues yo soy Nayeli, la mejor amiga de Andrea Creo saber quién eres Tu voz se me hace conocida Tú estabas en el antro con Andrea, ¿verdad? Sí, esa soy yo Híjole, ¿cómo te acuerdas? Los ciegos no vemos Pero oímos, olemos, tocamos mejor que nadie Uy, qué interesante Sobre todo por lo de la tocada Nayeli Uy, después nos vemos ¿Y tú no vas a salir? Sí ¿Te puedo pedir un favor? Claro Ayúdame a contar cuántos pasos hay de aquí al patio Con gusto Dime qué es lo que tengo que hacer Nada, solo llévame Yo me encargo de lo demás Ok Dos Tres Cuatro Dos Perdón, se me hizo tarde ¿Ya vas mucho tiempo esperando? No importa el tiempo que tenga que esperar Mira, te traje esto Ay, Toño, gracias Está padrísimo Y le puse la loción que uso Así como yo te identifico por tu aroma Tú te vas a acordar de mí cada vez que lo huelas Pues huele riquísimo ¿Te parece si nos ponemos a caminar? Claro que sí Voy a dejar que me lleves a donde tú quieras Ok No puedo creer que le hayas hecho esa broma a la señora Me puedo imaginar su cara cuando supo que era ciego ¿En serio te pudiste imaginar su cara? Pues más o menos La verdad nunca supe cómo era No quisiera que eso me pasara contigo Me encantaría saber cómo eres Pues si quieres te digo de qué color tengo los ojos y así No, preferiría que me dejaras tocar tu rostro Para que me dé cuenta cómo eres por mí mismo Está bien Espera que no pienses que soy una bruja Claro que no Todo lo contrario Eres una niña muy bonita No solo en tu interior Sino también de tu cara Es increíble sentir Cómo el sol toca nuestra piel Esa sensación de calidez Es única Toño ¿Te molestarías si te pregunto cómo perdiste la vista? Claro que no Me dio meningitis de niño Y por eso quedé ciego ¿Y de verdad no te hace falta ver? No Me acuerdo de todo Del azul del cielo Del verde del pasto De las estrellas brillando en la noche De lo blanco de la luna llena Cada cosa que conocí la llevo en mi memoria Es por eso que pinto ¿Pintas? ¿Y cómo le haces? Me guío por el aroma de los colores Cada color huele de una manera diferente El rojo tiene el aroma de las fresas El amarillo de los girasoles El azul huele a menta Bueno, es así como yo lo veo y huelo Pues la verdad cada vez me sorprendes más Aparte de que me gusta pintar Es la manera en la que mantengo intactos mis recuerdos A veces pienso que si dejo de pintar Mis recuerdos se van a borrar para siempre ¿En serio que no he conocido a ningún chavo como tú? Tan sensible Tan positivo Tan lleno de ganas de vivir No porque no pueda haber Quiere decir que no tenga motivos para seguir adelante Tengo mucho por hacer y por vivir Y una de esas cosas es amar ¿Y para ti de qué color sería el amor? Rojo brillante De un brillo que me iluminaría como lo hace el sol Y el amor olería a ti A tu dulzura A tu suavidad A tu calidez Toño Andrea Ha sido un gran descubrimiento para mí desde que te conocí Disfruto cada momento que paso contigo Por eso Quiero pedirte que Pues que seas mi novia Toño Yo Yo no puedo andar contigo Lo siento pero Yo no puedo ser tu novia ¿Por qué no quieres ser mi novia? Porque soy ciego ¿verdad? Sí Es porque soy ciego No Bueno Digo El que sea ciego Se influye Y la verdad Toño Yo no sería una chava a tu altura Por favor No te molestes Yo no quiero que te enojes conmigo Nunca me enojaría contigo Al contrario No quiero echar a perder nuestra amistad Gracias Eres un buen chavo Yo tampoco quiero perder tu amistad Sé que tú eres la mujer de mi vida La chava que me puede hacer feliz Por eso te juro Andrea No voy a dejar de insistirte De luchar para que seas mi novia Porque tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida ¿Cómo que le dijiste a Toño Que no quería ser su novia? Pues sí Se lo dije Muy mal Andrea Debiste haberle dicho que sí Deja de mentirte Tú sientes algo por él Y no lo quieres aceptar Pues sí Sí quiero mucho a Toño Pero no creo que yo pueda ser La persona que lo haga feliz Ay Andrea Te vas a arrepentir De haberlo bateado Ya lo verás Te vas a arrepentir Te está quedando igualita ¿Cómo es que la dibujas Y no la ves? Sí la vi La vi con mis manos Cuando reconocí su rostro Y me gustaría saber Cómo lograr que Andrea Reconociera mi amor Enseñarle el mundo Como lo veo yo Pablo Ya pon la cámara Grábame Listo Ya estoy prendida Hola Andrea Espero que te encuentres bien Sé que para ti Todo esto es muy difícil Pero yo Te voy a ayudar A aclarar tus sentimientos No quiero que te sientas Presionada por este video Pero Te pido un gran favor Cierra los ojos Y solamente escucha mi voz Toño ha sido tan lindo Pero no sé si podría andar Con una persona así Como quisiera aclarar mis sentimientos No podría ser la novia de un ciego Prefiero a Toño como amigo Tengo que sacarme esta idea de la cabeza Que no puedo ser la novia de un ciego No puedo ser la novia de un ciego Tengo que의 canciones Tengo que Y Tengo Tengo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video